¿Qué valor social atribuimos a la infancia? Han pasado 25 años desde la Convención sobre los Derechos del Niño y a pesar de los avances, en UNICEF sabemos que nos queda mucho por hacer. Actualmente, más de uno de cada cuatro niños vive en España en riesgo de pobreza. Los hogares con hijos son mucho más pobres que los demás y las desigualdades son significativamente más evidentes en el caso de la población infantil y están creciendo. Además, España presenta unos índices muy bajos de natalidad y unos porcentajes altamente preocupantes de fracaso y abandono escolar. Pero la crisis económica no es la única responsable de esta situación. El sistema es débil en materia de protección social infantil, los niños tienen muy poco peso en las decisiones políticas y las medidas que se adoptan no suelen tener en cuenta el impacto en su bienestar. En estos momentos, España solo invierte un 1,4% del PIB en políticas de protección social de infancia, muy por debajo de la media de la Unión Europea. En UNICEF estamos convencidos de que otros escenarios son posibles. La regeneración de un país empieza por sus ciudadanos más jóvenes y su bienestar debe asumirse como una tarea conjunta de todos. Por eso, hacemos un llamamiento al conjunto de la sociedad para realizar un gran pacto de Estado por la infancia. Niños, niñas, familias, empresas, sindicatos, administraciones públicas y partidos políticos. Os necesitamos a todos para avanzar en la aplicación de los derechos del niño y luchar contra la pobreza infantil y por la igualdad de oportunidades de todos los niños. Construyamos juntos un pacto de Estado por la infancia. Nuestro gran valor. Nuestra mejor oportunidad.